Los pobladores de Ciudad Sandino ya no tienen necesidad de viajar hasta Managua para gestionar su pasaporte. Lo pueden hacer en las oficinas de servicio de trámites migratorios de ese municipio. Ofreciendo los trámites de pasaporte por primera vez, ya sea para adultos o menores de edad, trámites de visa de salida para menores de edad, movimientos migratorios cuando son trámites personales, en fin, igual sería renovación también de pasaportes para los que ya tienen, y por vencimiento o por pérdida, igual se hacen los trámites migratorios aquí. En estas oficinas, usted solicita también visas de salida de menores de edad, movimientos migratorios, entre otros trámites. Siempre su cita previo en la página, cita.min, .gov, .ni, y el día del trámite la traen impresa, junto con los demás documentos para los trámites que corresponden. Por ejemplo, si alguien viene y pide una renovación de pasaporte, ¿qué es lo que debe traer? Bueno, para la renovación depende del año de vencimiento del pasaporte. Si son vencidos de años anteriores, tienen que presentar partida de nacimiento, el voucher del banco. Si es una persona adulta, 750. Ese precio lo pagan en cualquier banco a nivel nacional. Traen original y copia del pasaporte, original y copia de cédula ampliada en buen estado y que esté vigente, y la cita impresa a nombre del titular del trámite. Los horarios de atención desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, de lunes a sábado. Celia Méndez Romero, TV Noticias.